piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Chicos cara a cara vamos con el Dakar Este coche posiblemente es el coche, mira voy a rascarme la cabeza porque se que nadie me va a empujar en este cara a cara cuando vayamos para allá, se que nadie es así de malo creía, creía y Iba a tener que ponerme yo aquí con el botón de expulsar Ya me voy a tener que poner yo aquí Bueno, chicos, os comento, ¿vale? Bueno, os repito que me ha crecido el pito Eso es lo primero, ¿vale? Lo más importante Lo segundo, esta cara cara es de... Como de cebrita, ¿sabes? Esto la gente lo llama, o sea, el cabrón de la cara Lo llama cebrita, yo no sé por qué se llama Hostia, que no freno, ¿eh? Madre mía, de verdad, qué miedo, qué miedo No frenaba, ¿eh? No frenaba el coche Sentido... Sentido terror O sea, no frenaba ¿Hay algo que pueda dar más terror que Tener que frenar con el coche y que el coche No te frene? O sea, eso había... ¡Ah! Pero, 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 ¿por qué eres así? ¿Tú te sientes bien como persona? ¿Tú como persona Te sientes bien tratándome a mí de esta Manera tan sumamente asquerosa? O sea, ¿de verdad la gente Se siente bien tratándome así? Lo que soy, sois unos desgracíos todos Los que me la liáis así, de buenas a primeras Eso es lo que soy No, 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 no Ni suscriptores, ni edad, ni te apoyo Te sigo desde 2015 Me sigues desde... Desde el battle Porque tú eres lo que yo cago en el battle ¿Vale? Bueno, me he relajado un poco Sabes que acabamos de empezar el directo Lo mismo me da un Harry Y cuando estemos terminando Voy a relajarme un poco El chaval se le ha ido un poco la olla Me ha empujado sin querer En fin, no pasa nada No hay que ponerse en lo peor, chicos No hay que ponerse en lo peor El chaval seguro que se ha equivocado En fin Eh... Pasas que cosas, ¿no? El primero a 17 segundos Tranquilidad, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Porque hay un pepinillo gigante volando Ah, no, que es un autobús Ah, 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 ah No, no te pongas en modo acuático Pero, hijo mío, de verdad Sé que estás meado encima Pero no hace falta que te pongas en modo acuático Ahora, es que tiene un detector automático, ¿sabes? En la moto Y de... De lo nervioso que me he puesto Me he metido encima Y se lo ha detectado Y se ha puesto en modo acuático Vale, el primero a 20 segundos Bueno, pues nada, chicos Eh... No entiendo por qué de repente Cada vez estamos más lejos Del primero No lo entiendo Es que de verdad, tío No lo entiendo Este es el primero Vale, no lo era, no lo era Hostia, que guantazo le metió al pobre Vale, pero al meterle el guantazo Se ha metido con el que iba primero Que es el Moto S triple La triple con triple rueda Vale Dale, dale, Daniel, dale, Daniel ¡Ostras! Ese pobre suscriptor Bueno, que de hecho era luz Se ha comido una explosión por mi culpa, tío Madre mía, tío Hasta lo que llegan algunos suscriptores Es increíble O sea, por tal de no chocarme conmigo Y hacerme daño Explotan, tío Es muy bonito Y yo Nah, esta carrera Yo no sé para qué tenemos DGT, chicos De verdad Yo no sé para qué tenemos una dirección General de tráfico Si es que al final las carreteras Están como están En fin Eh Madre mía Por cierto Una pregunta que hago yo O sea, que yo Me hago, ¿vale? O sea, realmente Las carreteras porque tienen Oh, niño hermano De verdad Eres capaz de andar en línea ¿Cómo va a meter esto? Eh, Frank Apúntate el nombre, bro Apúntate el nombre No, no Apuntaros el nombre No, no Eso da asco O sea, eso da asco Eso da asco Eso da asco Eso da asco, chicos Eso da asco O sea, eso como comprenderéis Así no se juegan los caracaras O sea, así Literalmente Así O sea, es que literalmente Así no se juegan los caracaras O sea, es que así No se juegan los caracaras O sea, eso es De asqueroso O sea, eso es de asqueroso Que tú vayas Por delante mía Porque es que encima El chaval lo va por delante mía Él venía con la moto triple Ve una moto triple Sabe que soy yo Y me empuja ¿Sabe? Y encima, vale Yo acabo de empujar a un tío Que iba con el coche ese De funeral Pero hermano Yo iba en línea recta Yo si voy en línea recta Si a mí me llega a empujar un tío Yendo yo en línea recta Y él en línea recta Yo le digo Hermano, ole tú No te has movido del sitio No tienes por qué moverte Pero es que ese chaval Lo habéis visto Ha girado para el lado a propósito Para tirarme Lo habéis visto todos Ha girado hacia el lado a propósito Es asqueroso, tío O sea, eso es chocar Por decir hermano Voy a chocar a la ni red Es eso O sea, es así Es así No hay más O sea, no hay más Y eso, pues obviamente No está bien Porque es que le quita la gracia A los cara a cara O sea, en los cara a cara Vale, o sea Es un minijuego de chocarnos No sé qué Na, 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 na Pero hay que llevar Un mínimo de ¿Sabes lo que te digo? De norma Una mínima norma Porque es que si no No se puede jugar Tú imagínate Si no hubiera normas aquí Todo el mundo se dedica A chocarme todo el tiempo Para hacer la gracia en el directo Ya está No puedo jugar más cara a cara En mi vida Lo entendéis, ¿no? Yo creo que la gente lo entiende O sea, yo creo que la gente Lo entiende de lo que ha pasado Porque es que mucha gente O sea, yo me rayo muchas veces Los cara a cara Bueno, no me rayo En realidad me suda Lo que viene siendo los huevos La verdad A ver, lo que me dice A ver, si hago algo mal Y la gente me dice De la nicha Haciendo hecho algo mal Pues entonces sí me rayo Pero cuando Hago algo bien Que yo sea ciencia cierta Que estoy haciendo lo correcto Y alguien me dice que está mal Pues entonces ¿Sabes lo que te digo? En plan Dime lo que quieras Que lo mismo Tu opinión La tiro al váter ¿Sabes? Lo mismo cago Y al mismo tiempo que cago La tiro al váter ¿Sabes? Pero Hay mucha gente Que no lo entiende Lo que yo acabo de decir antes ¿Sabes? Por cierto El primero a un minuto 21 Es que Es que verás tú Para pillarlo Hay gente que no lo entiende ¿Sabes? Y se piensan Que los cara a cara Es chocar Tú chocas a quien quiera Todo el tiempo Hermano Si eso fuera así Todo el mundo se dedicaría A chocarme a mí Para hacer la mayor gracia ¿Sabes? Y sería injugable O sea, hay que llevar Un mínimo De normas Un mínimo Es que me acaba de El cara a cara Estaba siendo guay Y el cara a cara Se acaba de convertir En una mierda Ya no tiene gracia Porque me la ha liado De una manera ilícita Que me la llega a liar De una manera legal Y te digo Ok ¿Vale? Pero me la ha liado De una manera ilícita Por lo tanto Ya no tiene gracia Porque es que ya No puedo pillar Al Uf Como lo he esquivado Uf Como lo he esquivado Vale El primero Vale Si que es cierto Que lo estamos pillando Parece que el karma Al menos ha actuado un poco Vale El primero a 35 segundos Vale Vine por ahí Estoy delante 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 Estoy en línea recta Soy consciente Que se la he liado A alguien Vale Estoy el primero Estoy el primero Vale Son los autobuses Son los autobuses Son los autobuses Este es el primero Ahí está Se la liamos Bien, 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 bien Y vamos a dar la vuelta Con este coche Porque darle con el autobús Es de locos Ahí está Vale Hemos remontado Hemos remontado Menos mal Menos mal ¿Qué estaba diciendo Tío? Ahora mismo me la puedes liar Ahora mismo claro que me la puedes liar Ahora mismo está ahí delante El primero El segundo estamos todos aquí Que somos los primeros Y ya está Pues obviamente me la puedes liar Pero obviamente El mayor focus debe de ir A por el que va primero A por el que va primero O sea La norma principal De los cara a cara Es que todo el mundo Tiene que ir a por el primero Siempre ¿Sabes? Realmente esto está Está regularcillo ¿Sabes? Está regularcillo Pero lo guay de este minijuego Es siempre que todo el foco Ojo Si voy yo primero Que todo el mundo venga por mí Obviamente ¿Eh? ¡Nah! ¿Qué dices? Bueno chicos De repente Mi autobús Se convierte En un Boeing 3457 O como se llamen ¿Qué pasa? O sea ¿Por qué de repente ¿Por qué de repente Mi autobús huela chicos? O sea No entiendo Estoy O sea Este autobús en vez de pasajeros humanos Es de pasajeros gaviotas Y han empezado a volar Dentro del camión Y han hecho una fuerza cinética Hacia arriba La cual me ha hecho Levitar O sea No lo entiendo No lo comprendo amigo No lo entiendo Creo que no voy a poder pillar el punto Vale Sigo lo pillo Vale Tercera posición Hay que remontar esto ¡Eh! Se ha el primero Se ha el primero ¡Ay! ¡Ay! Bueno A quien se le cuente A quien se le cuente Esto A quien se le cuente Mira Hermano Y ya estaría ¡No me digas Que no llegas! Vale A quien se le cuente Chicos De verdad Me lo comí Me lo comí De locos Vale, vale, vale Vale No vamos mal No vamos mal No vamos mal No vamos mal ¡Ey! ¡Ostras! Como lo he esquivado Se me cae esta la baba Hermano Se me ha caído esta la baba De la jugada Que ha sido tan sabrosa El primero A un minuto A un minuto Chicos Es que por culpa De lo del vigilante Tío Por haberme quedado ahí Al límite Con el vigilante Se me ha fastidiado todo Tío Se me ha fastidiado todo Por medio metro Por medio metro No he llegado Hermano Vale Estos son los primeros Ah Que el primero Acaba de terminar ¿Puedes pillar el punto De control? Gracias Chicos El primero ya ha terminado Que eran los últimos Puntos de control ¿Qué mierda? No me doy ni cuenta Hermano ¿Qué mierda? Vale Este es el segundo Este es el segundo Este es el segundo Y que le esa Ya está Ya está Hemos perdido Chicos No me he dado ni cuenta Hermano No me he dado ni cuenta Tío No me he dado ni cuenta Que se acababa el cara a cara Tío ¿Cómo puse tan desgraciado Hermano? Bueno Igualmente Mira Sabéis que es la única Una liada Dentro de lo correcto Bien Pero me gustaría eso Que los cara a cara Fueran solamente Liadas Era el primero Tío En verdad Bueno Lo que os decía La única parte Sabéis cuál es la única Parte buena De que me la lie Un chupacámara ¿Podéis dejar de chocarme? Gracias La única parte buena De que me la lie Un chupacámara Es que ahora puedo decir Ah chicos He perdido Pues hemos perdido Por culpa del chupacámara Si no hubiera estado El chupacámara Habríamos ganado ¿Sabes tú? Al final es así chicos Pero si os fijáis El chupacámara No me la ha vuelto a liar Así de manera fea Entonces Me gusta porque Al menos lo que he dicho Ha servido para que el chaval Entienda como se juega ¿Sabes? Pero vamos Que se me haya expulsado De la criuna ¿Te va a ir? La verdad es que debería No debería pasar ni una Pero bueno En fin chicos No sé A lo mejor hacemos Una expulsión temporal No lo sé En fin Amigos La hemos palmado Como de costumbre Bien Bien Daniel Algún día De verdad Algún día conseguiré Ganar un caracán Así es que de verdad